¿Tú crees, Jimena, que vas a encontrar al supermacho man? No quiero un supermacho man. No, todas queréis un supermacho man. No, no quiero un supermacho man, porque todos los supermacho man me han salido un poco atrofiados. Vale, entonces tú crees que has tenido experiencias con supermacho man y vas a estar a partir de ahora con un mangina de uñas pintadas. No, no quiero un mangina de uñas pintadas. Tampoco. Ni un extremo ni otro. Quiero una persona... Ahora estás en la fase de beta proveedor. Yo te digo que con los que... No sé, todos los términos... A ver, ahora quieres un beta proveedor, un tío más calmadito, más fácil de controlar... No, yo no quiero no controlar a nadie. Pero lo vas a hacer, porque tienes un gran carácter. Sí, tengo gran carácter, sí. ¿Siempre lo tuviste? Sí. Ya. Pero la relación la dejé yo. O sea, tú eres la que diriges la relación. No. No me extraña, no me extraña. No, no me han salido bien por eso. Pero tú las dejaste todas, ¿verdad? Parece que tengo gran carácter, a lo mejor es una coraza y lo que ves ahora y luego en una relación soy totalmente diferente. No, no. Sí, sí. No, no. No, eres guerrera, eres guerrera dentro y fuera. No. Sí, sí. Pero vamos a contestar a ella primero. A ver, Emi, bueno, para empezar siento el caso tuyo personal. Me parece que no es digno de un hombre hacer lo que te han hecho a ti. Encima te ha dejado con un hándicap importante y me cago en ese hombre. Es que al final te ves con 17 años que no tienes ni oficio, no tienes estudios, no tienes nada y un menor a cargo. O sea, lo primero que hice fue ponerme a estudiar, trabajar, buscar la manera de buscarme la vida, vaya. Lo has hecho muy bien dentro de la circunstancia. O sea, yo estoy de acuerdo que no conozco a este señor, a este chico, pero vamos, que su actitud, estoy de acuerdo, aunque no usaría esa palabra. Gusano. Gusano, vale. No obstante, cuidado con usar palabras como hándicap para hablar de un menor, porque no son ningún hándicap. No, me has entendido en absoluto, perdóname, voy a reformular. El hándicap no se lo han dejado por tener un hijo, un hijo nunca puede ser un hándicap. A ver, ojo, ojo, perdóname, un hijo, claro que puede ser un hándicap en el mercado de citas, evidentemente sí. O sea, perdóname, no voy a ser políticamente correcto y decir una cosa que no es. Claro que lo es. Un hombre que tiene muchísimas opciones, que tiene dinero, que tiene estatus, que tiene labia, que tiene físico, que tiene todo el tridente de lo que un hombre muy cotizado en el mercado de citas tiene, evidentemente si se puede evitar a una madre soltera lo hace. Sí. Es la realidad, a no ser de que sea un hombre que haya tenido otra pareja y se rejunte en familias otro padre soltero o un hombre ya más mayor, que tenga mucho estatus y demás, pero que no esté en su prime ni en su peak bajo ningún concepto. También te digo, o sea, es curioso porque es verdad lo que yo dije de que me reduce el mercado, por así decirlo, pero a su vez, tal y como yo soy y las cosas que he hecho y las que he logrado es lo que le atrae o le gusta al sexo opuesto. O sea, no tiene mucho sentido, pero me ha pasado también que muchas veces ni siquiera, bueno, pienso yo que no sea solo por el físico, sino que a la hora de hablar conmigo y ver cómo me he buscado la vida, digamos que es un plus. Y sobre todo el lado maternal sí se valora, aunque es verdad que un hombre de las características que dice Jota busca ser él el que engendre este hijo, obviamente eso lo sabemos. A ver, es que yo personalmente tengo una regla básica y es no quiero criar hijo ajeno. Vale. No, porque encima muchas madres utilizan el quiero que proveas, quiero que seas, que lo críes, ahora bien, no lo puedes disciplinar y a la hora de que haya una discordancia con la manera de educarlo, yo soy la madre, tú no eres su padre, soy el padre únicamente para las responsabilidades y para todo lo que sea necesario pagar. Ahora bien, a la hora de, oye, a mí no me faltas al respeto, oye, te tengo que disciplinar, no, ahí ya no eres el padre, entonces es un marrón que alucinas. Eso no es justo, claramente. Ojo, consejo para vosotras. Si vais a meter a un hombre en vuestra vida, dadle el rol que se merece si queréis que él sea parte proveedor. No podéis dejar que, ojo, si tenéis que ver si es digno de confianza, tenéis que filtrarlo muy bien, pero lo que no podéis hacer es coger al hombre que metáis en vuestra vida y que lo lleve de cenar al niño, que lo trate como, que lo trate como un hijo, pero a la hora de que haya una disc... No, es que tú no eres su padre. Eso es lo que más espanta a un hombre. ¿Para qué vas a criar? A un hijo, y ojo, también hay otra cosa, un hándicap muy importante en todo esto. Una ruptura con una mujer ya duele, pero ya encima dejarlo con una madre soltera con el que has tenido un vínculo emocional con su hijo, es la ruptura duele por dos porque ya no vas a volver a ver al niño. De hecho, eso es algo que yo tengo bastante en cuenta, o sea, yo cuando conozco a una persona, al principio ni siquiera le presento a mi hijo. O sea, ya según voy viendo cómo va avanzando la cosa, pues ya busco el acercamiento. Pero siempre le dejo bien claro que yo soy la madre y el padre. O sea, hasta que yo no vea a dónde avanza la cosa, yo no pretendo buscar al padre de mi hijo. O sea, yo a mi hijo llevo cinco años criándolo yo. Y siempre lo serás. Exacto. Y también por un respeto, antes cuando he dicho eso, mi sesgo es que yo defiendo la infancia, lo que más. Entonces, sobre todo por un respeto también a vuestro hijo, ¿no? Al niño, claro. O sea, es como si va a ser una cosa temporal y esporádica, mejor mantener al margen a esa criatura. Claro, es que el menor también va a sufrir esa ruptura. Entonces, yo básicamente, es eso. O sea, yo primero voy a proteger al niño. Ya después veremos qué pasa conmigo, pero el niño es lo primero. Entonces, si yo veo que la cosa avanza, pues obviamente se van dando pasos. O sea, lo que dice Jota es obvio. Yo no voy a pretender que entre una persona que cuide al niño mientras yo me voy a trabajar, que yo haga esto o lo otro, que salga con mis amigas. No, 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 no. O sea, el hombre que te hace detener a tu amigo y mientras te cuida a tu hijo, te digo que ese es el rey betónicas de la super game móvila. Vale, vale, pero yo digo, quedar con mis amigas para mí es ir a la playa. Y él se queda con el nene. Madre del amor. No, a ver, era un ejemplo. Era un ejemplo. Nunca lo he hecho jamás en mi vida. O sea, y de hecho, es una cosa que ni siquiera con mis padres. O sea, yo he intentado ser consecuente con mis actos y con mi vida. Es decir, el niño lo he tenido yo. No voy a pretender que nadie me lo críe. Entonces, empezando por ahí. Y el tema de la persona es eso. O sea, yo no puedo empezar con alguien algo sin conocerlo realmente. Sí, sigue hablando de mí. Nada, eso. Oye, y de verdad que no pretendo machacarlos ni nada. No, no, es que yo no quiero. Yo solo quiero soltar un facto. ¿Por qué? Otra más, bro. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, yo sí busco el macho que tú bien dices, ¿vale? Y hasta ahora solo he estado con betas. Entonces, sí, ese es el tema. Y no es porque yo tenga un gran carácter ni nada, porque es verdad que obviamente tengo mi carácter porque no me acabo de otra de sacarlo. O sea, no es una cosa, yo no voy a negar que tenga ese carácter, obviamente. Pero no me ha quedado más remedio que sacarlo. Pero con las personas intento ser lo más justa, lo más buena posible y, sin embargo, la gente no tiene ningún tipo de compromiso. O sea, cero. Ninguno. Y ni siquiera buscando algo que no sea de principio casarme, ¿sabes? Sino, bueno, voy a conocer a la persona porque a lo mejor me llama la atención, compartimos gusto, compartimos niveles de pensamiento o de moral y luego resulta que no es lo que uno busca. Bueno, es que para, o sea, confundimos a veces amor o enamoramiento con compromiso. El compromiso es algo que se tiene que construir y que se tiene que ir comprobando. Es decir, una persona que esté comprometida lo va a ir mostrando y por eso sí que hay que darse un tiempo para conocerse. Es muy bonita la película que todo el mundo en algún momento se ha montado en la cabeza de yo conozco a alguien, alguien me conoce. No, eso no es la realidad. Un compromiso requiere responsabilidad, vuelvo siempre al mismo punto, y decidirlo. Y cuando te vienen maldadas, seguir ahí. Y cuando no te apetece estar porque te cae mal ese día tu pareja, seguir ahí. Y eso, pues, hay, por desgracia, pocas personas que lo hacen en la actualidad. Sobre todo las mujeres, que son las que antes se cansan porque, bueno, son mucho más quisquillosas, más selectivas, se aburren rápido y... Sí, pero también es porque los hombres no nos han enseñado a aliviar con ellas tampoco, tío. Yo cada vez estoy recibiendo más información, estoy leyendo cada vez más libros. Y genuinamente creo que también nosotros estamos fallando en muchísimas cosas a día de hoy. Somos muy afeminados, estamos muy en contacto con nuestras emociones. A los hombres se nos dice una mujer algo y en vez de saber que puede ser una sensación del momento, nos lo tomamos todo literal como si estuviésemos hablando con un hombre. Y creo que los hombres necesitan aprender a lidiar con las mujeres para que tengan relaciones más sanas. Ahora bien, las mujeres también tienen que entender lo masculino, entender que un hombre con estómago lleno, huevos vacíos y paz en el hogar se va a quedar ahí contigo. Ya está, ahí lo he dicho, sí, lo he dicho. Haced sándwiches. Sin vena. No, es así totalmente. Yo quería... Perdón, perdón, habla porque... Yo quería añadir una cosa acerca de, bueno, de lo que habéis dicho sobre todo hace ya rato, pero vosotras dos, sobre el tema de que a lo mejor ya no te queda otra opción y tan solo ser el hombre que tú estabas buscando, principalmente, empatizo muchísimo con tu situación. Gracias. Pero sí que es cierto que es lo que decía un poco Lidia, ¿verdad? Lidia. Lidia, antes, acerca de la responsabilidad de decisión. Sí que es cierto que la suerte juega un papel importante a la hora de conocer a una persona, de comprometerte, etcétera, pero tú llegas a ciertas circunstancias en tu vida en base a las decisiones que has tomado. Entonces, estás en el momento en el que estás por las decisiones que tomas, también puedes cambiar tu vida tomando otro tipo de decisiones. Claro, pero yo lo que... O sea, yo obviamente he cambiado muchísimo mi pensamiento. O sea, yo obviamente no pienso igual que cuando tenía 17 o 18 años. Pero yo lo que digo es que ahora es mucho más complicado para mí rehacer la vida de lo que... O sea, como a mí me gustaría, porque... A ver, no es que haya destrozado mi vida, porque no creo que haya sido así tampoco, pero las decisiones sí han sido bastante erróneas. Entonces ahora me encuentro en un punto en el que, pues igual que decía Jota, quiero retornar y ahora a lo mejor no se puede. Sí, 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 totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Es una situación muy complicada, pero que sea complicada no significa tampoco que sea imposible. Bueno, pues eso es lo mismo que diría yo a un hombre resentido. Que no puedas encontrar a día de hoy una mujer que es la que tú quieras encontrar no significa que no exista, no significa que no haya esa probabilidad y que en un futuro la tengas. Totalmente. Totalmente.